Zulmita Corazón Zulmita Corazón Llorando, llorando, me he despedido, llorando, llorando, me he despedido Con la mente de mi negro Llorando, llorando, me he despedido, llorando, llorando, me he despedido Y llegamos a la provincia Pacajes Cantón Topoco, Comunidad Tomata ¡Como se baila! Chiquito de la de caja Vámonos, vámonos a tu vecita Vámonos, vámonos a tu casita Chiquito de la de caja Vámonos, vámonos a tu casita Vámonos, vámonos a tu casita Si tus padres no me aceptan Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, diremos, nos casaremos Si tus padres no me aceptan Diremos, diremos, nos casaremos Diremos, diremos, nos casaremos ¡Como baila! ¡Víctor, tricona y señora! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! Al salir de la de caja De nadie, de nadie me he despedido De nadie, de nadie, de nadie me he despedido Al salir de la de caja De nadie, de nadie me he despedido Con la mente de mi negro Llorando, llorando, llorando me he despedido Llorando, llorando, llorando me he despedido ¡Como baila Mario y Sonia Vargas! ¡Salud, salud! Llorando, llorando, llorando me he despedido Llorando, llorando me he despedido Llorando, llorando me he despedido Gracias.